Un acuerdo histórico, casi 20 años, 19 años de negociaciones y yo te diría una obsesión que tuvo Mauricio Macri, presidente del primer día que fue el gobierno obsesión que se fue postergando tras postergación incluso se habló de este acuerdo el año pasado cuando se hizo la reunión del G20 en la Argentina que podía ser uno de los ejes del acuerdo sin embargo, esa negociación fue tan larga porque hubo intereses muy contrapuestos posiciones distintas y yo te diría que la asunción de Bolsonaro en Brasil allanó algunos de los puntos que estaban trabando el acuerdo o sea, en el último tiempo, en el último año había dos cuestiones que trababan el acuerdo por un lado la posición de Francia no quería, digamos, abrir a la... o hacer competir a sus productores rurales con las economías como la Argentina y Brasil y por otro lado Brasil que no quería, digamos, ponía trabas en lo que tenía que ver con el acuerdo automotor entre ambas partes y la posibilidad de que ingresen vehículos desde Europa a Brasil ¿Y cómo se salvó eso, Marcelo? ¿Habrá cláusulas, imaginamos? Evidentemente, la información que yo tengo es que en el último tiempo lo que se buscó es avanzar en el acuerdo político y dejar estos temas como aislados para continuar algún tipo de negociación ya más fina por eso, digamos, lo que se está hablando es que hay un anuncio del acuerdo político marco y que después van a continuar o se va a entrar en una etapa de acuerdos parciales con respecto a aranceles en determinados rubros de esos rubros conflictivos y que se cedió, de alguna manera, había un mayor interés de los países del Mercosur a firmar el acuerdo que de los países europeos y que, bueno, que de alguna manera se cedió en algunos puntos sobre todo en la cantidad, o sea, había una gran polémica sobre la cantidad de carne, exportación de carne de Argentina a Europa y que esos montos iniciales podrían ser más compatibles para que sean aceptados por parte de los países europeos principalmente, te reitero, el caso de Francia pero más allá, no, no, te decía que hay, es un marco político que abre grandes, digamos, por un lado, grandes esperanzas y por otro lado, grandes interrogantes y acechanzas, ¿no? Claro, uno se pregunta en definitiva, ¿no? Porque estamos pensando en nosotros, en un momento de la economía muy complicado de la economía argentina y pensar que esto, por supuesto, que no se va a haber reflejado mañana ni pasado ni la semana que viene Es un acuerdo político, como decías vos recién y hay después que hacer letra chica, acuerdos sectoriales que lleva mucho tiempo, que potencialmente, decimos puede ser una gran oportunidad sobre todo, me parece, por lo que vos estabas comentando, Marcelo para que, sobre todo Argentina, ¿no? Pensando en Argentina, dentro del Mercosur poder colocar productos primarios en Europa eso sería, básicamente, y recibir productos ya elaborados Claro, sí, lo cual, digamos, por un lado genera un gran potencial que es el mercado agroindustrial, alimentario productos de, digamos, primarios, minería también lo que tiene que ver con petróleo y, por otro lado, habrá interrogantes en todo lo que es el sector industrial argentino Claro, claro de cómo va a ser ese tipo de compensación ese es un poco el debate que se va a abrir ahora también existió cuando Argentina en la época de Raúl Alfonsín firmó el Mercosur hubo también un cuestionamiento de ese tema porque, digamos, acá los sectores potencialmente más beneficiados van a ser todo el sector agro todo el sector ganadero todo el sector de la alimentación en el cual Argentina tiene ventajas comparativas y competitivas en el exterior y va a haber otros sectores industriales más elaborados donde pueden llegar a sufrir problemas obviamente que esto va a haber una autoridad de aplicación Sí, claro Tiene que haber aranceles de carácter sectorial no es que mañana digamos, hay que ver el detalle del acuerdo no es que mañana, como vos decís se anulan todos los aranceles y todo se puede importar sin aranceles esto no va a ser así Ahora, el acuerdo también fija varios puntos de carácter político por ejemplo incluye una suerte de mayor calidad institucional porque establece un vínculo político cultural, económico y estratégico entre ambas regiones la Unión Europea y Mercosur también apunta a mejorar la competitividad de la economía argentina porque dinamiza las condiciones de acceso por ejemplo, una empresa que quiere invertir acá va a poder comprar bienes, servicios a precios más baratos o sea, entonces invertir en la Argentina trayendo maquinaria al exterior esto te va a beneficiar también en el área digamos, de inversiones puede ser que haya compañías de Europa que decidan venir a erradicarse acá por una cuestión de ventajas competitivas porque acá se paga menos salario porque, bueno, hay un montón de cosas pero serían generadores de... es un acuerdo yo te diría marco importante que abre grandes posibilidades pero después hay que tener cuidado con los detalles de implementación porque puede perjudicar sin duda a la industria argentina Marce fíjate, vamos a ver el tuit del presidente recién veíamos lo que había tuiteado Dujovni ahora vamos a ver lo que acaba de tuitear también el presidente Mauricio Macri hace segundos nada más fíjate que esto aparece en las redes sociales en este momento con letras mayúsculas acuerdo histórico entre Unión Europea y Mercosur escribe Mauricio Macri presidente desde su cuenta y el emocionado audio que me envió el canciller Jorge Forí a ver si tenemos la oportunidad de escucharlo presidente lo felicito en su presidencia se logró 20 años de negociación tenemos acuerdo Unión Europea-Mercosur bueno ahí está Marce vos escuchaste en mucho tiempo pocas palabras muy contundentes muy emocionadas por parte del canciller que por supuesto en el último tiempo fue uno de los encargados por lo menos de darle forma a esto que hoy estamos contando seguro seguro y además bueno a medida que me van pasando los minutos que conocen más detalles por ejemplo sabemos que el acuerdo contempla beneficios para las pymes a partir de programas que facilitan su integración en cadenas globales de valor o sea la posibilidad de que una pymes argentina digamos esto ojalá todo va a depender también de cómo vaya la economía argentina pensar que este acuerdo que es importante soluciona problemas propios sería realmente una ingenuidad pero bueno permite que pequeñas y medianas empresas produzcan por ejemplo para una cadena de producción global que venda en Brasil que venda no sé en Italia o en Francia esto va a depender también también además establece el tema para las pymes la economía cómo son las compras de los países digamos las compras que son gubernamentales esto también puede incentivar la demanda son todas digamos obviamente promueve la atracción de inversiones porque facilita el incremento a la inversión extranjera y otorga cierta certidumbre y estabilidad en las reglas del juego del Mercosur porque ahora son Mercosur y Comunidad Europea pero bueno todo depende también de que la economía de por ejemplo de Mercosur Brasil Argentina también crezca nadie invierte en un lugar donde la economía vos pensás que la economía argentina hace ocho años que está con algunas pequeñas subas pero virtualmente estancada Marce vamos conociendo minuto a minuto la letra chica y por supuesto vamos a seguir comentándolo con nuestra gente así que volvemos a conversar en un rato con vos vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir con nosotros vamos a seguir Gracias.